Hola chicos, hoy es el concierto del Día del Refugiado del Latin Box Machine y Latin Box Choir y bueno, yo parezco la propia loca toda bestia y alborotada caminando así que ya vamos en camino Bueno chicos y chicas, ya llegamos vamos a pasar a la sala de ensayo y ver como están todos Le voy a dar una vuelta gigante para conseguir los camerinos los encontramos ¡Saludos! Estamos nerviosos, estamos nerviosos ¡No! No vamos a estirar el video Ya, ahorita si vamos al ensayo creo que lo vamos a grabar ¿Todo bien? ¿Llegamos un poquito después? Acá, cortando la cabeza Son las 4 y 50 de la tarde se supone que deberíamos hacer ensayo completo para luego irnos a descansar camarinos y después nada el show que comienza el show Bueno, ya salimos de este ensayito y ahora vamos a entrar al camerino de nuevo vamos a avisar un poquito como va todo este protocolo Señor director del coro ¿Usted cómo se siente? ¿Está nervioso? Obvio Estrella del coro te canta vallenato te canta merengue te canta huerta ¡No me pongan chamo! ¿Y cuál es tu canción favorita del repertorio? ¡A pesar de vosotros! ¡A pesar de vosotros! ¡A pesar de vosotros! ¡Uff! Bueno, lo que más me encanta de todo es ¡A pesar de vosotros! ¡Increíble! ¡A pesar de vosotros! ¡Bapensiero! ¡Bapensiero! ¡Oh! ¿Y la tuya? ¡Bapensiero! 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 Porque es el que mejor muestra las cualidades del coro por lo menos donde se destaca más ¡Sí! Bueno, a mí me gusta sinceramente ¡A pesar de vosotros! como... más movilizada ¿Cuál es tu canción favorita del repertorio? ¡A James! Sin duda alguna un mensaje que expresa que llega al corazón su vista excelente y bueno ¡Y el Dormi! ¡Obvio! ¡Te lo digo yo! ¡Ah! ¡Mentira! si verla... si verla... hay perdura... No hay razón de ser, buscando guisa para no volver.